Tú me dices que no sientes nada, y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa, yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas, me erizas la piel, me envuelves Pase que yo quede a la cabeza por ti, tú la tienes por mí, te deseo, no te lo merecerá Pase que yo quede a la cabeza por ti, tú la tienes por mí, te deseo, no te lo merecerá Tengo todo mi teléfono y la cara de volverte a ver, lo tengo todos los días de ver Nadie me había gustado tan solo como tú, a mí solo me gustan tú, tú, baby, solo tú, mami, solo tú Pase que yo quede a la cabeza por ti, tú la tienes por mí, te deseo, no te lo merecerá Pase que yo quede a la cabeza por ti, tú la tienes por mí, te deseo, no te lo merecerá Pase que yo quede a la cabeza por ti, tú la tienes por mí, te deseo, no te lo merecerá Pase que yo quede a la cabeza por ti, tú la tienes por mí, te deseo, no te lo merecerá Pase que yo quede a la cabeza por ti, tú la tienes por mí, te deseo, no te lo merecerá Pase que yo quede a la cabeza por ti, tú la tienes por mí, te deseo, no te lo merecerá Rómedey, Urvuss, la venta y la Here, los demonios por mi pie, ya sé que el metalico Baby the cosa, me he mandato a la cabeza por ti, tú la tienes por ti y baby el racino